En la mañana de este miércoles 12 de octubre de 1881, quedó oficialmente fundada la ciudad de Necochea, cuando se hizo la bandera nacional en el paro mayor del velero El Filántropo, que días atrás fuera trasladado por una caballada desde la zona de Médano Blanco, tal como informáramos. Ya transformado el mástil fue ubicado en el centro de la plaza, hasta donde llegaron vecinos para participar de los festejos, que incluyeron carnes asadas y cohetes, en el marco de una fiesta popular, con muy buena concurrencia. Benedicto Calcaño y Lagrimensor Muñiz fueron los encargados de organizar los festejos, que se extendieron hasta altas horas y contaron con la presencia de Juan Ignacio Murga y Francisco de la Canal, encargados de redactar el acta fundacional de la ciudad. Además, quedó designada la Comisión de Fomento, que se hará cargo de entregar los terrenos a los vecinos adquirientes y se le autorizó a dar traslado al juzgado de paz al nuevo pueblo que será cabecera del partido. Gracias por ver el video. Tenemos que tener valores para llevar adelante esta ciudad y demostrarlos cotidianamente, que resaltó el Intendente Municipal Facundo López en su discurso alusivo por un nuevo aniversario fundacional de la ciudad de Necochea. La ceremonia oficial se desarrolló pasado el mediodía de este viernes bajo un cielo plomiso y con condiciones de inestabilidad meteorológica. La primera actividad consistió en depositar ofrendas florales al pie del monumento que rinde homenaje a Ángel Ignacio Murga, fundador de la ciudad. De ellos se encargaron en primer lugar Jorge Constantín y José Canelles, ambos integrantes de la Logia Amazónica Sol Argentino Norte 160, número 447. Seguidamente y por la Municipalidad de Necochea, lo hicieron el jefe de gabinete Mario Gigli y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Ricardo Haciaín. Luego, la comitiva encabezada por el jefe comunal, funcionarios, concejales oficialistas y opositores y demás autoridades, se trasladaron hasta el busto que recuerda a Victorio de la Canal, ubicado en 57 y 60. Allí, integrantes de la misma Logia Amazónica depositaron una ofrenda, haciendo lo propio el concejal Diego López Rodríguez y el secretario de Gobierno Valentín Butillo. La recorrida por los monumentos culminó en el del general Mariano Necochea, con la formación de la guardia que lleva su nombre. Esta vez, la única ofrenda fue depositada por el intendente municipal y la secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Jimena López. En el mismo lugar, los mazones y López descubrieron un pilar que contiene tierra de Pampa de Junín, un lugar de Perú donde Necochea participó de una batalla contra las fuerzas realistas en la que terminó con serias heridas. El acto protocolar contó con una invocación religiosa por parte del Obispo Gabriel Mestre, que realizó una bendición en la que incluyó a todos los habitantes de la ciudad y las autoridades municipales, para que estas últimas garanticen el bien común. En la continuidad, el profesor de Historia Alejandro Anderson se refirió a los orígenes que dieron lugar a la fundación del pueblo de Necochea, resaltando que ello fue posible luego de haber superado un conflicto que demandó 10 años. El cierre de los discursos estuvo a cargo del Intendente. Destacó los recientes logros en los Juegos Guananenses, al tiempo que puntualizó cómo en estos tres años de gestión hubo un cambio en la política deportiva. Y cerró haciendo hincapié en la necesidad de integrarnos como comunidad en todas las áreas. Me parece que más allá del debe ir a ver, creo que hay algo que nos viene marcando y que llevamos bien en el frente y con orgullo, que es el hecho de tener valores que realmente tratamos de llevar adelante y de demostrarlo cotidianamente. El hecho de cuando nosotros agarramos el distrito y teníamos un polideportivo olvidado, arrumbado, una esencia que es el deporte dejada de lado como política de Estado. Y ver que tres años después triplicamos la delegación que llevamos a los finales de los Juegos Guananenses, ver que tres años después tenemos la mayor cantidad de escuelas trabajando articuladamente para que sea una realidad, ver que tres años después tenemos una escuela para personas con discapacidad que integra modelo en la provincia de Buenos Aires. Y eso lo logramos a través del deporte, a través de los valores que implica el deporte, de que realmente podemos y estamos en condiciones de mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros pibes. También implica a través de un Estado el hecho de poder respetar al prójimo, poder respetar a los que piensan distinto, pero por sobre todas las cosas, poder lograr integrarnos como comunidad. Que realmente sea un orgullo. Y eso es lo que venimos demostrando en cada una de las áreas que venimos trabajando. Sigamos trabajando juntos por una necochea pujante, creciente, parada, que realmente esté orgullosa, cada uno de los que vivimos acá, de lo que hemos podido lograr. Gracias a todos y feliz aniversario. El sudeste de la provincia de Buenos Aires comenzó a poblarse por el año 1820, tierras que por entonces ocupaban los pueblos originarios y algunas grandes estancias dispersas por el territorio. Una parte de la historia cuenta que en 1852 se crearon varios partidos en la provincia y Necochea no es la excepción y registra que los caciques Namuncura y Catriel se opusieron fervientemente a la ocupación en uno de los más grandes malones registrados en la historia. Aunque los que han estudiado lo que pasaba en nuestras tierras indican que indios y criollos convivían tranquilamente, junto con esclavos, haciendo fundamentalmente trabajos de ganadería. A lo largo de los años se toma ese 12 de octubre de 1881 como un punto de partida, como el inicio. Y está bien eso porque es el día y el año en que se fundó la ciudad, el pueblo. Pero pensemos que esa ciudad venía a ser, sí, un pueblo cabecera, un lugar donde iban a residir las autoridades y las instituciones públicas para el partido de Necochea. Pero antes de esa fundación tenía que haber algo, digamos. No se empieza una comunidad desde la fundación de un pueblo. Y efectivamente, no solo había algo y alguien antes, sino que ya hacía muchos años, digamos, ya podemos contabilizar tres generaciones de necochienses trabajando en este partido de Necochea, que ya existía hace varios años también. Y una comunidad que estaba creciendo, que estaba en transformación, porque justamente ese crecimiento de la comunidad generó la necesidad de fundar ese pueblo cabecera como un lugar donde se establecieran las autoridades. Efectivamente podemos rastrear el comienzo de la ocupación del territorio que hoy es el partido de Necochea en la década de 1830. Es decir que 50 años antes de la fundación de este pueblo cabecera, ya estas tierras no solo tenían propietarios, digamos, ya en buena parte de las tierras se habían pasado de las manos públicas a las manos privadas, sino que eran trabajadas, había trabajadores, había esclavos trabajando esas tierras. Digamos, había un intercambio comercial importante y un intercambio social, sobre todo en aquel momento, entre las comunidades criollas y las sociedades indígenas, de mucha relación, de mucho intercambio y de mucho movimiento. Por lo tanto, los inicios de lo que hoy todos los octubres festejamos con Necochea empezó, primero que muchos años antes, medio siglo antes, y con un espacio eminentemente rural, naturalmente. Justamente lo que en 1881 se forma es una ciudad, es el espacio urbano. Pero los 50 años anteriores se había conformado como un espacio y una sociedad de carácter exclusivamente rural. Digamos, con la tierra, con sus dueños, con fundamentalmente una tierra de explotación extensiva de ganadería, en primer lugar de las vacas y en segundo lugar de las ovejas. Pero también hemos identificado que había agricultura, no solo agricultura de autosubsistencia, digamos, no solo para el consumo de los que habitaban el lugar, sino también se practicó la agricultura para el intercambio comercial, ya sea con las sociedades indígenas o con otras sociedades cercanas de criollo. Urgara, Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina, saluda a Nicochea en este nuevo aniversario. En el centésimo trigésimo séptimo aniversario de la ciudad de Nicochea, saluda a toda la comunidad Compañía de Transportes Nicochea, décadas de compañía transportando vida y trabajo. Técnica oleohidráulica industrial, 35 años al servicio de la agroindustria, armado de mangueras de baja, media y extrema presión, fábrica de equipos hidráulicos, servicio y reparación y repuestos en general. Atención al agro, Leasing Sociedad Anónima, Técnica oleohidráulica industrial, calle 37 3376, teléfono 42 3008, todo maderas, aglomerados, melamina, fibrofácil, maderas varias, todo maderas, avenida 42 2639, teléfono 43 4607, Tintorería y lavadero Gran Playa, limpieza en seco y vapor, acolchados, cortinas, frazadas, alfombras, avenida 79 8, teléfono 42 96 78, Terminal Quequén, Sociedad Anónima, almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo, nervio motor de nuestra economía regional. Superpasta, para compartir en la mesa las más ricas pastas en compañía de quienes elegimos. Superpasta, 66 entre 57 y 59. Avanza a buen ritmo, la construcción de la infraestructura que dará la forma al puerto de Quequén, trabajos que están a cargo de la empresa francesa Société des Grands Travaux de Marseille. Los trabajos arrancaron en el 13 de febrero de 1911, apuntan a dotar a la región de un conjunto de obras que incluyen la construcción de las escolleras norte, en Quequén, y sur, en Necochea. Un sitio de embarque de ultramar, en la margen de Quequén, y un sitio de embarque de cabotaje, en la margen de Necochea, galpones, y un puente giratorio. Fuentes de las empresas estiman que los trabajos podrán estar terminados para finales de 1922, mientras, se espera que las principales empresas de exportación, tales como Bunky Born, La Plata Cereal, y Dreyfus, empiecen a comercializar cereal desde nuestra estación marítima. El puerto se ha comprometido, en tanto, a ofrecer importantes ventajas a los productores locales. Puerto Quequén se convertirá de esta forma en el primer puerto camionero de la Argentina, y podrá posicionarse junto a los puertos de Santa Fe y Mar del Plata. Tanto el puerto como el municipio se juntaron para festejar en este año 2018 los 137 años de la fundación de la ciudad de Necochea. En este segundo fin de semana de festejos y descentralizando este año la celebración durante todo octubre y en diferentes sectores de la comunidad, la fiesta se mudó al complejo Puerto Ciudad, perteneciente al consorcio de gestión de Puerto Quequén, ubicado en Avenida 10, esquina 63. Afortunadamente, las muy buenas condiciones del tiempo se asociaron a la realización con diferentes y variados atractivos como espectáculos musicales, artesanos, juegos, carmes, patios, cerveceros y la participación de numerosas entidades intermedias de la ciudad. En la jornada del sábado, cayendo la tarde, el intendente municipal Facundo López se subió al escenario principal junto al presidente del consorcio de gestión de Puerto Quequén, Arturo Rojas, para entregarle una placa de reconocimiento a Jorgelina Guanini, reciente campeona del mundo en boxeo y para saludar a todos los vecinos que se acercaron al epicentro de las actividades festivas por el aniversario de nuestra comunidad. Como ves acá, muchísimos están todo un fin de semana festejando el 137 aniversario, sumándose todo lo que es la descentralización de los festejos que arrancaron la semana pasada, que ayer tuvimos el desfile, que hoy magníficamente tenemos un multifacio portuario presentado excelente, con mucho colorido, que la gente se va acercando y que realmente va a disfrutar hoy y mañana. Recién estábamos mirando las estadísticas en el 90% de ocupación hotelera, así que a disfrutar todo el fin de semana largo, que hay actividades para todo el mundo. Más allá de complementarnos excelente, y que hace cerca de dos semanas que estamos trabajando cada una de las áreas, creo que hoy el espacio está presentado como debe ser acorde a una fiesta popular y acorde a los 137 años de Necochea. Cuando hablamos con Facundo de poder sumarnos a los festejos del aniversario de Necochea, nos pareció una muy buena idea de trabajar en conjunto y de generar un espacio. Y bueno, también como decía Facundo, trabajando en otros temas también en conjunto, creo que estas dos instituciones junto con la usina también tienen que trabajar en conjunto por el crecimiento y por el bien de la ciudad. En la zona de Cristiano Muerto vivía Don Ángel Ignacio Murga, comandante de la Guardia Nacional, que empieza a reclamar la necesidad de fundar un pueblo que integrara a los hombres y mujeres que transitaban los médanos y la llanura. Lo mismo proponía el juez de paz Don Victorio de la Canal, ya que el partido, que había sido creado el 31 de agosto de 1865, carecía de núcleo, es decir, un lugar geográfico donde se reunieran las autoridades y los caudillos de entonces. Ese espacio de territorio que empieza a ocuparse y a ser trabajado en la década de 1830, ya para 1881, cuando se crea la ciudad o el pueblo cabecera, ya había transformado, había crecido, había mejorado sus condiciones de existencia y ya identificamos para el 12 de octubre de 1881 que había viviendo en el partido de Necochea 3.381 personas, muchas de las cuales ya eran una segunda o tercera generación de los primeros que habían llegado a estas tierras. Esto, criollos que convivían también con los pueblos originarios que ya habitaban las tierras. Sí, en primer lugar debiéramos aclarar que en lo que es el partido de Necochea no hubo poblaciones indígenas estables, digamos, si era parte del amplio territorio de las comunidades o de las sociedades indígenas en el recorrido, obtenía recursos de estas zonas, de zonas cercanas al mar, al río, pero no hubo poblaciones estables. Es decir que cuando la sociedad criolla llega a estas tierras no se encuentra con la tierra ocupada por poblaciones indígenas que estuvieran establecidas en el lugar. Sin embargo, sí, en tanto era una zona de frontera, para este lado del río Quequén era durante la década de 1830 durante muchos años más era el límite conocido o el límite de la ocupación efectiva de la sociedad criolla. Por lo tanto, en esa sociedad de frontera una frontera porosa que avanza, que retrocede, se producen todos los intercambios como en cualquier frontera del mundo donde marca un encuentro y a su vez una división de dos sociedades distintas. En este caso, de la sociedad criolla y de la sociedad indígena. Pero esas dos sociedades, si bien solemos o quedó mucho más grabado en la historia los enfrentamientos o quizás la aniquilación de una sociedad por parte de la otra, naturalmente, la mayor parte del tiempo esas relaciones internacionales entre dos naciones eran de carácter pacífico, de intercambio, de convivencia y por supuesto también de encuentro donde los matrimonios o las familias en que el padre y la madre pertenecían a alguna de esas dos sociedades era algo que abundaba porque eran dos sociedades que compartían un mismo territorio, compartían los recursos que obtenían de ese territorio y tenían intercambios generalmente de manera pacífica con algunos otros encuentros que tenían otro carácter violento y, sí, ya es mucho más conocido cómo terminó esa relación a partir de otros intereses que obedecían a intereses por ahí del Estado Nacional y que no involucraban necesariamente a quienes estaban recorriendo o viviendo en este territorio. Venta de pescado fresco, mariscos, bacalao, anchoitas saladas, elaboración casera de empanadas, cazuelas, escabeches, langostinos, con la cordial atención de siempre, Pescadería Santa Cecilia 59 y 18, R y G Gomería, en Avenida 59, 1601, teléfono 52, 34, 99. QSP Alarmas, monitoreo inalámbrico, domicilios y vehículos, servicio a las 24 horas, sistema por cámaras de seguridad, equipamiento 4x4, QSP Alarmas, nuevo domicilio en Avenida 42, 3785, teléfono 42, 19, 95. Panadería 10, el verdadero sabor artesanal en Necochea, masas, postres, tortas, panadería 10, en 10, esquina 81, y 10 entre 67 y 69. Pan y queso, un clásico del sabor, fiambrería, quesería, picadas, lácteos, vinos, pan y queso, para qué más, visitanos en calle 83, número 315, teléfono 42, 43, 42. Nequén, estivajes y cargas, en calle 505, 1542, Kequén, teléfono 45, 0391. Los y Pesca, de Carlos Lozada, artículos de pesca, armado de pox y de cañas, reparación de cañas y riles, carnada, plateadas vivas, 59, 12, 15. Dos personas fallecidas, una en Juárez y otra en Ramón Santa Marina, cuantiosos daños materiales y campos anegados, fue el saldo del violento temporal de agua y lluvia, que se abató sobre la ciudad y distritos provinciales, en nuestra ciudad hubo daños en clubes ribereños, hay inquietud por la crecida del río Kequén, y debió clausurarse la ruta 86, como también desagotarse numerosas viviendas, en los bordes de ríos, arroyos y canales, ha provocado la pérdida de un 80% de los cultivos de temporada, indicaron las autoridades, al tiempo que reconocieron que, la cifra de animales muertos, no se había podido calcular, se estima, que al día de hoy, sobre el territorio bonaerense, ya han caído unas 30.000 millones de toneladas de agua, se vivieron momentos de zozobra, en los muelles de los clubes náutico y rowing, cuando la fuerte correntada del río, que arrastraba elementos de todo tipo, como por ejemplo troncos, llevaban a su paso embarcaciones amarradas, mientras tanto, la ruta 86, que comunica Niecochea con Juárez, quedó bajo las aguas, y la empresa de Omnibus Pampa informó, que están interrumpidos los servicios, entre nuestra ciudad y Juárez, La Dulce, Juanina Fernández y Barker, mientras tanto, la terminal de Omnibus, debió ser desalojada, ante la crecida, pero los momentos de mayor dramatismo, sin duda, se vivieron, cuando los puentes Escurra, Ferroviario y Negro, cayeron ante el arrollador paso de las aguas, ante esta situación, la municipalidad de Niecochea, dispuso el estado de emergencia, y la suspensión de las clases, la corriente, cargada de troncos, animales muertos, muebles y otros elementos, arrastró muelles y embarcaciones, el Caribea, conocido como el barco fantasma, fue arrastrado, y quedó varado, de cercanías, a la colonia Pinocho, en Quequén, y el Pesquera 3, quedó frente a Bahía de los Vientos, la ciudad de los necochenses, viven sin dudas, por estas horas, uno de los más grandes, fenómenos meteorológicos, de su historia. Con el acompañamiento musical de la banda municipal dirigida por el maestro Fernando Mange, un colorido desfile tuvo lugar en la tarde de este viernes y relativo a los festejos por los 137 años de la fundación de nuestra ciudad. El paso de las delegaciones se concretó frente al municipio y contó con la participación de un buen número de instituciones escolares, organizaciones no gubernamentales, colectividades, entidades deportivas y agrupaciones tradicionalistas. Encabezó el encuentro el intendente municipal Facundo López, quien estuvo acompañado por funcionarios y concejales. Ni bien el jefe comunal dio la pertinente autorización, se produjo el comienzo del desfile con la participación del Jardín de Infantes número 901, General Mariano Necochea, del Jardín de Infantes número 917, del Jardín Maternal Municipal Casilda Moreno Ortiz de la Salle, del Jardín de Infantes Maternal Municipal Barquito de Papel de Quiquén y del Jardín Maternal Municipal Acuario. El desfile por el centésimo, trigésimo séptimo aniversario de Necochea continuó con delegaciones provenientes de las escuelas primarias 1, 7, 18, de la localidad de Ramón Santa Marina, Modelo Argentina, 27, 28, 48, 50 y 49. También participaron representaciones de la Escuela Argentino Danesa Altamira, que también hoy cumple años, 50, Unidad Académica Cabañaro, Instituto Humboldt, Instituto Nuestra Señora de Nueva Pompeya, Instituto Nuestra Señora del Rosario y Castola y Escuela Peniel. Luego lo hicieron integrantes del Centro Educativo Complementario número 803 de Quiquén, Escuela Secundaria 5, Centro Educativo Complementario número 801, las Escuelas Secundarias 2 y 5, Escuela Agropecuaria número 1 de la localidad de Ramón Santa Marina, única en su tipo en el partido de Necochea, y la Escuela Secundaria número 15. También participaron del desfile alusivo al aniversario de nuestra ciudad y frente al Palacio Comunal, Educación de Adultos y los Centros de Formación Profesional 401, 402 y 403. Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 31, una nutrida e importante delegación de los deportistas necochenses, que participaron recientemente de las finales de los Juegos Bonaerenses 2018 en Mar del Plata, Escuelas Municipales Deportivas, Agrupación de Ciclismo Mountain Bike, Sesto Ball Necochea, Club Defensores de Puerto Quiquén, Escuela de Karate Tradicional de Vanessa Acosta, y la Escuela de Danzas Árabes de Yamila Redondo. Luego se pudo ver la presencia de integrantes de la Escuela de Patín Artístico del Club Huracán, Patín Artístico de Villa del Parque, Escuela de Patín Carrera Arcadia, de la localidad de Nicanor Olivera La Dulce y del Club del Valle. Se pudo ver también frente al municipio y ante las autoridades presentes, delegaciones de la burga Los Reventados del Ritmo, del Movimiento SCAU, tanto en Necochea como en Quequén, y las colectividades alemana, chilena y asturiana. Participaron también representaciones del Coro Altamira, que organizó recientemente la tradicional Coraliada, en su edición número 22, la alegría de los payamédicos, la Guardia de Honor General Mariano Necochea, que hoy arriba a sus 25 años, Club de Leones, Instituto Progniano de Necochea, GEMA, Casa de Música, Cruz Roja Argentina, con una importante delegación humana y de equipamiento, componentes del Centro de Veteranos de Guerra de Necochea y Quequén, y luego la presencia de distintas fuerzas de seguridad, como Prefectura Naval Argentina, bomberos, tanto de nuestra ciudad como de Quequén, también con hombres e infraestructura. En la parte final, se produjo el paso de distintas y variadas expresiones tradicionalistas, como la reconocida pareja de baile compuesta por Susana y Miguel, un clásico de cada desfile, agrupación folclórica Florencio Molina Campos, y los centros denominados Floreando la Tradición, Embosalando Tradición y Acuario. Ni bien terminó el desfile, sobre la calle 56, frente al Palacio Municipal, se produjo una representación artística con integrantes del Área Municipal de Cultura. Las actividades de la tarde del viernes culminaron con el tradicional corte de torta y el canto del feliz cumpleaños entre todos los presentes, que se habían acercado al Intendente Facundo López y sus colaboradores para degustar una porción de la exquisita creación. En el año 1871 se decide finalmente la fundación del nuevo pueblo, aunque la historia quiso que se cristalice 10 años más tarde por un hecho fortuito. Las inmediaciones de Medano Blanco, a raíz de una fuerte sudestada, naufraga el velero El Filántropo, que llevaba un cargamento hacia Bahía Blanca. En esa zona ya varias familias se habían afincado, por lo que Nicanor Duarte, con un grupo de peones, corren a prestar ayuda a los sobrevivientes del naufragio. Enterado, el comandante de la Guardia Nacional del episodio, Ángel Murga, se dirigió también al lugar con varios milicianos e hizo lo propio de la canal en su rol de juez de paz. Este encuentro de socorristas fue clave para reunir a los pobladores de la zona que aprovecharon para intercambiar opiniones e insistir con la necesidad de contar con una cabecera de partido. La Casa de Duarte sirvió como escenario para la redacción del petitorio solicitado a las autoridades nacionales, la creación de un pueblo. Bueno, y podemos decir que en esta sala del museo están los orígenes de Necochea, de alguna manera, ¿qué es lo que vemos acá? Bien, sí, lo que se puede apreciar en este espacio del Museo Histórico Regional tiene que ver justamente con algunas características de esa vida que es eminentemente rural, digamos. Entonces, antes de que hubiera algún espacio urbano con todo lo que implica un espacio urbano en cuanto a actividades productivas, a forma de relacionarse, a la población viviendo más junta. En esta parte del museo hay elementos que tienen que ver con esa forma de vida rural. Pensemos también que es una forma de vida bastante rústica, donde sacando por ahí a los grandes propietarios, a los grandes terratenientes que tenían acceso a determinados bienes y servicios, la mayoría, la gran parte de la población, su forma de vida, su vida cotidiana, tiene bastante rusticidad. Además de las incremencias del tiempo en Necochea, que conocemos bien, había, digamos, donde las viviendas eran de barro y de paja, eran ranchos que por ahí se ve alguna foto y parece raro que se mantuviera en pie, digamos. Donde en esas viviendas, lo que conocemos como carpintería, digo, las puertas, las ventanas, era algo inexistente. Por ahí esos espacios, los espacios vacíos se cubrían con un cuero de vaca o con algún elemento que los protegiera fundamentalmente del viento, donde no podemos pensar en mesas o en sillas. Generalmente los lugares donde sentarse tenían, podía ser algún tronco que era raro porque también no había mucha arboleda, ¿no? Sino más bien en cabezas de vaca, como lugares donde sentarse. Pensemos que el tenedor era casi un elemento de lujo, donde a la hora de comer se servía la comida en un cuenco o también en un cuero de vaca, donde todos podían comer o con las manos o con una cuchara. Donde algunos elementos de lujo eran, por ejemplo, la sal o el azúcar, era muy difícil de conseguir. Así todo, es una población con una dieta muy variada, digamos, que no solo se reducía la carne de vaca, respecto a carne, podía ser de vaca, de yegua, de gato montés, pero también una dieta que se componía de huevos de avestruz, donde se hacían tortillas, con pasteles, una dieta muy variada que incluía también, digamos, cuando decíamos que en los primeros tiempos ya identificamos la actividad de agricultura, donde se podía sembrar trigo, maíz, pero también zapallos, melones. Digamos, es una población en un ambiente no muy hospitalario, en cuanto a lo climático, con el acceso a pocos elementos de confort, pero sí con una dieta importante, variada, y que podía mantener su vida naturalmente. Pensemos también que para toda la República Argentina, a mediados del siglo XIX, la esperanza de vida al nacer no llegaba a los 30 años todavía, también es una etapa donde se moría muy joven, donde morirse era muy fácil, digamos, pensemos un mundo sin penicilina, donde en el invierno las enfermedades respiratorias hacían estragos, como lo hacían en el verano, las enfermedades digestivas, a partir de cualquier alimento que no estuviera en buen estado. Pero así todo, con todas esas dificultades, fue una sociedad que fue creciendo constantemente, recibiendo nueva población, nuevos migrantes, y a su vez con un crecimiento vegetativo importante. Autoservicio Los Cuñados, panadería propia, carnicería, verdulería, autoservicio, atención familiar, atendemos cuadrillas en el campo, abierto de 6.30 a 21.30, Los Cuñados, 578.802, teléfono 45-2002, Quequén. Peluquería Canina, de Jorge Jaeme, cortes, baños y pensión, abierto domingos y feriados, Atención a domicilio, Benedicto Campos, 1144, teléfono 45-26-01. Frutería La Esquina, frutas, verduras, hortalizas, de Oscar Liuzzi, avenida 59, esquina 54, teléfono 52-87-40. El Sindicato de Empleados de Comercio de Necochea, saluda y acompaña a la ciudad, en este nuevo aniversario. Cristian Arriaga, secretario general, Directiví Quequén, saluda a la ciudad de Necochea, al cumplirse 137 años de su fundación. 0800-999-0460. Granja Danesa, supremas rellenas con jamón crudo, pata y muslo, albóndigas de pollo y carne, milanesas de pollo y carne, brochet, hamburguesas de pollo especial, Granja Danesa, ahora también cerdo. Danesa, en la avenida 10-3398, nuevo anexo de carnicería en 83 y 10. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, limitada de consumo, seguros, cereales e insumos, desde siempre, al servicio del productor agropecuario. La Dulce, cooperativa de seguros de Granizo, desde 1922, el especialista en Granizo, acompañando al asociado en sus coberturas agrícolas. La Dulce, sinónimo de solvencia, confianza y transparencia. Llegó a nuestra ciudad el ministro de Bienestar Social de la Nación, Oscar Puygros, para encabezar la ceremonia de inauguración de la primera etapa del complejo casino de Necochea. Esta noche del 9 de febrero de 1973, se lanzó la primera bola oficialmente en las mesas de ruleta de la flamante sala de juego, el complejo de la avenida 2, en el sector denominado La Hoya, junto al Parque Miguel Lillo. La obra fue financiada por Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, y llevada adelante por la empresa Seminar a Sociedad Anónima. El arquitecto Roberto Quiroz estuvo a cargo de la construcción. Las modernas salas de juego abarcan una superficie cubierta de 2.000 metros cuadrados, con capacidad para albergar a más de 8.000 personas. 50 mesas de ruleta y 20 de punto y banca. Quedaron también inaugurados esta noche la confitería y los locales comerciales. La empresa, a cargo de la obra, indicó que aún faltan concluir los trabajos en el restaurante, la boate, la pileta y lo que será el teatro auditorio. Una de las cosas que más deslumbró los presentes fue la araña luminosa ubicada en el acceso a la sala de juegos, con miles de lámparas, y la tecnología con la que cuenta el edificio, ya que se realizaba el seguimiento de los jugadores a través de un circuito cerrado de televisión. El interior de la sala de juegos cuenta con columnas revestidas con mármol de carrara y verde alpe. Espejos, alfombras y arañas completan la sofisticada decoración. La sala de entretenimiento cuenta con canchas de bowling, donde se ubican además mesas de billar. Un espacio aparte mereció también esta noche la inauguración de la pista de patinaje, especialmente preparada para la realización de partidos de hockey sobre patines. En tanto, la galería comercial comprende salones para oficinas, negocios y yoscos, ejecutados con techos decorativos de modernas líneas de iluminación acorde, pisos de porcelana y paredes revestidas. Se espera para la segunda etapa de la obra la concreción también de la UAT, que tendrá un cilorraso de superficie cilíndrica, y junto a ella una piscina que contará con iluminación subacuática, trampolines y tobogán. En la parte exterior se habilitará una playa de estacionamiento sobre calle 4, con capacidad para casi un millar de automóviles. Para nosotros siempre una alegría, un motivo de celebración, poder darle continuidad a nuestro Salón Anual de Arte Ángel Murga, en su edición número 38, siempre vinculado a las celebraciones del aniversario de la ciudad. En este caso coincide el que es justamente el mismo día del aniversario, y también es el aniversario nuestro, como institución, como biblioteca, estamos cumpliendo también 111 años, así que podemos hablar de un doble aniversario. 111 años como institución, un aniversario más de la ciudad de Necochea, y la edición número 38 del Salón Anual de Arte Ángel Murga, que como siempre decimos, tiene esta particularidad de tener continuidad desde el momento en que se inició, en el año del centenario, en 1981, y que vamos por la edición número 38, siempre con la compañía de los socios, de los amigos, de los pintores que se acuerdan de esta fecha, y que aún antes de que hagamos la convocatoria, siempre están preguntando cuándo podemos empezar a llevar las obras para el Salón Murga. Profesor, y en cuanto a las características de esta edición 2018, de este tradicional salón que tenemos los necochenses, ¿qué se puede apuntar? El Murga, como de costumbre, tiene sus propias particularidades, que también lo posicionan en un lugar casi, me animo a decir, único, porque la convocatoria es absolutamente abierta, no tiene ningún tipo de restricciones, más allá que las medidas máximas, que en este caso era un metro diez en el ancho, luego cualquier técnica pictórica, no tenemos esculturas, pero no es que esté limitada la pintura, se dio que en su mayoría son pinturas o dibujos, pero bueno, variedad amplia del repertorio de las artes estéticas en la ciudad, van a haber artistas conocidos, van a haber gente que es la primera vez que se acerca, esa es una de las características que resaltamos fundamentalmente de este salón, al no tener jurados, ni premios, ni ningún tipo de restricciones, permite que todo aquel que lo desee, y justamente en el marco de la celebración de un aniversario de la ciudad, pueda estar presente en un salón que es absolutamente abierto, y que permite todo tipo de expresiones, y donde uno siempre va descubriendo aquellas obras de artistas que no conocía, muchos muy jovencitos también, y lo disfrutamos mucho, ¿no? ¿Cuántas obras en esta oportunidad y si están conformes? Sí, estamos cercanos a las 60 obras, el número es casi justo para las dimensiones de las salas que habilitamos este año, tenemos dos salas habilitadas. ¿Habilitadas hasta cuándo, Franco? Bueno, estamos desde hoy hasta el 25 de octubre, en nuestros horarios, de lunes a viernes, de 9 a 20, en el horario corrido, así que todo el que quiera acercarse, luego ya del feriado del 15, ya tenemos abierto a partir del 16 de octubre, y pueden venir a visitarlos, siempre vienen también colegios, es oportunidad para que aquellos que quieren tener un pequeño panorama, un vistazo de algo de la producción local, lo pueden ver en este salón, ¿no? En la tarde de este 5 de enero de 1962, se realizó en la ciudad el primer festival de espectáculos para niños, organizado por la Junta Vecinal Playas Necochea, con la colaboración de la Comisión Municipal de Turismo y el Hospicio de Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, el Instituto Cinematográfico y el Fondo Nacional de las Artes. La actividad principal fue un desfile de carrozas por Avenida 2, algunos espectáculos y actividades culturales, se realizó el Certamen de la Canción Infantil y el Certamen Nacional de Autores de Teatro para Niños. La ocasión fue propicia además para que Leda Valladares y Mariela Walsh, madrina del festival, estrenaran Canciones para Mirar. También estuvieron presentes figuras de renombre, como Manuel Bernardo, Sarabianchi, OU, Javier Villafañi y sus títeres. Los más pequeños de la ciudad y turistas pudieron disfrutar y emocionarse con esta iniciativa que los organizadores apuntan a convertir en un clásico en los veranos necochenses. Necochea, el cuarto festival del espectáculo infantil, ofreció múltiples facetas. Una de las más llamativas la constituyó sin duda el Certamen de Construcciones en la Arena que tuvo por escenario la playa atlántica y por protagonistas a centenares de pequeños veraneantes. La fantasía de los juveniles artífices da para todo. De sus manos, lo mismo puede salir la tradicional montaña que una lancha o un impávido payaso. Como estamos en el siglo de la velocidad, no podía faltar tampoco la silueta estilizada de un racer a prueba de abolladuras, pero no de vientos. Asociación de Cooperativas Argentinas Filial Necochea. Junto a la ciudad, bregando por un futuro de paz y trabajo. Osvaldo Perino, presidente. Pulverizaciones Aerosur. Aplicaciones aéreas y terrestres. Alto y bajo volumen. Fungicidas, insecticidas, fertilización y siembra aérea. Aplicaciones terrestres. Contamos con base de operaciones en calle 139-4199, Necochea y ruta 86, kilómetro 41, La Dulce. Celular 022-62-1556-3818. Compartimos la celebración del 137 aniversario de la localidad de Necochea. Alea, soluciones agrícolas. Empresa Alegre y guardamuebles Alegre. Tradicional Casa de Transportes de Necochea les desea un cálido y afectuoso saludo a la comunidad toda y agradece enormemente la confianza depositada en nuestros servicios a lo largo de estos años. Viajes a Loña, turismo nacional e internacional, cotización de dólar y euro, 64-3046, teléfono 430-0677. Rubén Cedrés, entrega y recepción de cereales y oleaginosas, control de calidad para exportación, calle 505-1463. Cereales y negocios, de Tering y Mancino, saluda a Necochea, al cumplirse 137 años de su fundación. El Colegio de Abogados de Necochea aconseja, cuando se trata de salud, lo único urgente es la salud. Nunca acepte consejos legales de un desconocido o firme documentación para un reclamo dentro de un centro asistencial o policial. Consulte a su abogado de confianza. Matafuegos de Necochea Instalaciones Contraincendio para hogar, la industria, el comercio y el automotor. Avenida 59, 971, Telefax 424187 Este 21 de julio de 1929, la ciudad vivió una verdadera fiesta, con la inauguración del puente colgante Queunenecochea y Quequén, y lo que dará por terminado el cruce en Barça para la conexión entre ambos pueblos. La obra, iniciada durante la gestión del gobernador bonaerense José Luis Cantilo, tuvo un costo de 1.178.000 pesos moneda nacional, y fue proyectada y dirigida por el ingeniero Pascual Palazzo. Más de 6.000 personas se agruparon en inmediaciones del sector para ser parte de la celebración. Mientras tanto, desde la Casa Comunal, una crecida comitiva y una multitud impresionante acompañó al comisionado municipal, señor Martínez Sosa. Poco después de las 8.40, arribó a la estación ferroviaria local, el tren en el cual llegaban las autoridades nacionales y provinciales. El doctor Cantilo fue cálidamente recibido por la población, y junto a él llegaron el vicegobernador de la provincia, el doctor Victoriano de Ortúzar, el ministro de Obras Públicas y delegado del Poder Ejecutivo Provincial, ingeniero Ernesto Boati, el subsecretario de esa cartera, ingeniero Zuleta y varios diputados nacionales. A las 15.30 se procedió a la inauguración del puente Golgante. Hablaron en la oportunidad el intendente de la Obría, doctor Néstor Mercader, y por la comisión pro-inauguración del puente, habló el señor Sol de Vila y luego el doctor Cantilo. Finalmente lo hizo el ministro de Obras Públicas, ingeniero Boati, declarando inaugurado el puente. Gracias por ver el video. 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 Y tenía que ver el video. Y resulta que este grupo de... que en su propiedad... poderosas de la provincia de Buenos Aires. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, siguieron luchando por el objetivo, no se resignaron a no lograrlo y finalmente, después de un montón de avatares que se había largo contar en este momento, lograron que las autoridades provinciales, que el gobernador de la provincia, expropiara una porción de las tierras de Díaz Vélez y la destinara a la fundación del pueblo de Necochea como ciudad cabecera del partido de Necochea. Por eso, el final de 10 años de esfuerzos, de avances, de retrocesos, el final de esos 10 años fue un 12 de octubre, el 12 de octubre de 1881 y por eso, por eso fue un día de fiesta, fue un día de festeja. Díaz Vélez Díaz Vélez Díaz Vélez Díaz Vélez